Según expertos, ahora la inteligencia artificial podría ayudarnos a encontrar a nuestra media naranja, nuestra alma gemela. Gabriela Vélez nos explica de qué forma. La nueva era del romance llega con asistentes virtuales que descartan candidatos incompatibles y encuentran a la pareja ideal. La aplicación de inteligencia artificial Iris Dating utiliza banco de fotos y algoritmos para aplicar la ciencia de la atracción física y de ese modo solo ofrece perfiles que harán al usuario suspirar con solo verlos. Según su creador, la atracción es una reacción instintiva que está en nuestro ADN y cuando alguien nos atrae, el resto poco importa, asegura. Eso fue lo que le sucedió a esta pareja que sintió atracción mutua a primera vista. Como la aplicación conocía sus gustos y preferencias físicas, se atrajeron con solo ver sus fotos de perfil. Luego ambos se conocieron, formalizaron y ahora tienen un bebé. Una vez que estableces tus preferencias, es bastante preciso. Te ofrece algunas buenas opciones, así que ¿por qué no probarlo? Peligro grande en esto, creo que lo hemos visto en el pasado, el uso de fotografías retocadas que pueden de alguna manera alterar o afectar lo que ese algoritmo en realidad está viendo. Y no es la única aplicación de inteligencia artificial en forma de cupido. Volar tiene 2.000 usuarios y habla el lenguaje del amor para que tu media naranja sea la más compatible. Las primeras citas incluso no son en persona, sino con las versiones de AI de los usuarios. Su fundadora asegura que es un modo de ahorrarse esa fase incómoda al inicio de una relación. No estamos tratando de reemplazar a los humanos ni el proceso de conexiones, solo estamos tratando de automatizar esa etapa inicial. Esos avatares inician conversaciones con posibles candidatos, hablando de temas de interés del usuario al que representa. Me parece mucho más interesante, pero también un poco más creepy. Según una nueva encuesta de Cosmo y Bambo, de 5.000 solteros entre 18 y 42 años, más del 70% coincide que, aunque las herramientas de AI faciliten conocer nuevas personas, jamás reemplazarán la conexión y la química necesaria para una relación real y genuina. Gabriela Vélez, Telemundo.